Con un fuerte aplauso recibimos en este escenario a María Ignacia Palma. Adelante María Ignacia. ¡Vamos Ignacia! Bienvenida nuevamente. ¿Cómo la has sentido? Adelante. ¿Cómo estaba esta experiencia María Ignacia? Maravillosa. Muy hermosa. ¿Qué sentiste la semana pasada cuando estaba en la final y ya estabas dentro de las favoritas del curado? Nervios. Nervios, igual que todos mis compañeros, todos conversábamos allá atrás. La otra vez estábamos nerviosos todos. Y ahora estamos un poquito más tranquilos. Un poquito se va a venir. Poquitito, un poquitito. Porque uno de ustedes puede estar en el escenario mayor de la fiesta de la bendita. El próximo jueves, en siete días más, van a ser la estrella, la voz de la fiesta de la bendita. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Mi mayor venganza. Su mayor venganza. Con el aplauso del público, María Ignacia Palma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ni pienses que voy a pelear por él. Ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo y llévatelo lejos. Mi mayor venganza. Mi mayor venganza. Mi mayor venganza. Será, será, será... Será que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma entera, vivas al fin, moribunda de amor, moribunda de amor, mi estación me ríe. Y como un alma entera, vivas al fin, moribunda de amor, mi estación me ríe. Mis sueños, que voy a sufrir por él, yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte, y yo no lo quiero, mi mayor venganza será. Será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será. Será, será que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma entera, vivas al fin, moribunda de amor, moribunda de amor, mientras yo me río.